Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque estamos en un nuevo vídeo de Fargate 4 y estamos con otra misión a continuación. Estamos aquí con Amita. Vale, verdad y justicia. Perfecto, vamos a hacerla. A ver, reúnete. Los rebeldes. En Kars. Que haya nombre que ponen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que me van a matar. Bueno, pues estamos cerca. Y a ver que nos cuenta la misión de Amita esta. Poder machotogia el helicóptero. Que no llega ni un metro del suelo ya está aquí. Mira lo que es. Es que... Así todo el día, todo el día, tío. Lleva así todo el día. Me levanto un metro y ya está. No se pone a perder. Vale, vale, vale. A ver, tendría que venir también, ¿no? Me voy a bajar. Hostia, no. Ahí, ahí, párate. Vale, bien, vamos a ver. Reunirme con los rebeldes. Utkarsh. Utkarsh. Vale, vaya nombre. A ver, ¿dónde están los tíos? Míralo, míralo, tío. Yo flipo, tío. Yo flipo a veces. A ver. Vale, aquí. Vamos. Ole tus huevos. Lo que tienen ahí, macho. Escondido detrás de la pared. Hostia, no saben lo que llevan ahí. ¿Qué casa tan preciosa que tenemos aquí? No. Es mi familia. Uh. Ah, me encanta. ¿Esta obra? ¿Y vosotros? Vaya, vaya, vaya. Una pareja encantadora, como vuestra casa. Un hogar de lo más respetable. Me dijeron que, si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh, tenía que visitar a los Rana. Preguntamos a todo el mundo. Y todos dijeron exactamente lo mismo. Son muy amigables. Que hablan con cualquiera. ¿Con cualquiera? Pregunté. Con cualquiera, dijeron. Y fueron tan insistentes, que tenía que comprobarlo en persona. Qué mono. Veréis, yo... quería preveniros. ¿Prevenirnos? Pues sí. No sé si lo habéis oído, pero me he enterado de que... hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que... Estas personas, estos... Terroristas... Bueno, quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad. O incluso... Hundir vuestra reputación. Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor. No. Bueno. Me dejaríais... A mí... Que os protegiera. Para... Garantizar... Vuestra reputación. Por favor. Sí, Raimin. Vuestros deseos son órdenes. Me alegro de que estemos de acuerdo. Bien. No os entretengo más. Esto... Será solo un momento. Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos. Gracias. Pero es que no. Pero cuando no les ha matado, tío. Se han... Mamita, encontré a Pagan. Casi lo tengo. Hey, hey, podrías acabar con todo ahora. Lo sé. Vale, vale, tengo que perseguir a este. Muy bien. Eh... Vamos a ver. Leicóptero, munición. Perfecto. Perfecto. Mata a Pagan Meal. ¿Cómo que mata? ¿Cómo que hay que matarlo? ¿Eh? A ver... Hay que matarlo, pues. Y tiramos una granada. Un gilipollas con un autogiro me está persiguiendo. ¡Desaste de él! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uy! Esto se acaba... No, esto no se acaba así. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿What? ¿Qué pasó, tío? Vale, vale. Hay algo que no me cuadra. Algo aquí no me cuadra, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, tío... Esto me ha salido bastante raro. Hola, AJ. ¿Me echabas de menos? Ay, seguro que sí. ¿Pagan? Acabo de matarte. No, acabas de cargarte a un doble algo alopecico bastante bueno. Bueno, ¿sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que sale en los billetes? Da igual, lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo. Vale, era su doble. Es que me parecía raro que se veía un poco... ...más raro de cara y todo. Era su doble. Bueno, tío, qué cabrón. Es que lo sabía, lo sabía. Era imposible, tío, matar. ¿Cómo que me llevas a matarlo, tío? Que aún faltan 3 o 4 misiones, tío. Y nada. A ver qué nos toca, tío. Ahora voy a hacer la misión de senda dorada. Voy a hacerla... Venga, voy a hacerla. Llevo solo 8 minutos grabando. Bueno, vamos a hacer algunas misiones más. Y a ver qué nos cuenta. Porque esto se pone súper interesante, la verdad. Y... Claro, ya sabía yo que era su doble, tío, porque... A ver, espero que no me den ruidito. Vale, perfecto. Perfectamente. ¡Uuuh! Levanta, 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 levanta. ¡Uuuh! Vale. Vale. Vale, está disparando, tío, con las flechas. He visto unas flechas ahí volando. Ya otra vez se pone en plan de... Estoy en altura, no sé qué, no sé cuánto. Y está un metro de la tierra, mucho. Vale, pues estamos aquí, Ñángel. Claro. Bueno. Tengo curiosidad para ver... Qué misión me da ahora. Bueno, ya estamos llegando. Vamos a bajar. A ver qué nos cuida un poco, tío. Vamos a ver... ¡Uy! Vale. Que no me ponía el icono ese. ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero ahora lo descubriremos. ¡Oh, oh! Amado pueblo de Kirat, estoy seguro de que os encantará saber que las noticias sobre mi muerte son total y absolutamente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambio. Y os imploro, Kiratías, que os fijéis en mi ejemplo y veáis la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos vosotros sois fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino. Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un... Síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos. Porque Yuma Lau, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de KEO, me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante, os desafío. Poned su determinación a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Aceptadlo. Vuestro rey está vivo. Regocijaos. Yuma está a la espera como un centinela. Así que... Atreveaos. Qué interesante. Parece que nos está desafiando. Las minas. Sabes qué hacer. Las minas qué? Dime más cosas, coño. A ver, necesitaré munición. Munición he dicho, bueno. Bueno, voy con esta arma. No sé por qué coño voy con esta arma. Se la cogí a un guardia y... Aún llevo esta arma. He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones. Ella es el motor de gran parte de mis éxitos. Cierra acuerdos con compradores internacionales. Controla a Nur y hace plur. Y hasta saca... La madre que me parió por el culo, tío. La madre que me parió. Es que, vamos. Te chocas contra una cosa de mierda y... Ya está. Te mueres, tío. Es que es... No sé, cosas increíbles que pasan. Vamos a ver otra vez dónde está el punto este. Joder, espero no morirme otra vez. Joder. Vale. Bajo porque... Tengo que subir así porque no hay otra manera. ¡Uy! Ya está. ¿No te puedes subir? Ahora. Vale. Se escucha un montón de ruidos, la verdad. De osos. Todas las fieras. A ver. Vale. Vamos hacia allá. Vale. Por aquí hay un montón de cosas raras, la verdad. Bueno. Pues aquí estamos. Busca Yuma. Vale. Así que... Lo sé. Va a pasar algo malo. Lo sé. Oh, vale, vale. Vale. ¿Qué me voy a hacer? Ahora estás en mi sangre. Ahora estás en mi sangre. Vale. 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 ¡Patético! ¿Paygan manda a un río a matarme? ¡Después de todo lo que hice por él! ¡Antes de que la puta de tu madre llegase! ¡No tenía miedo! ¡Nadie podía hacerle frente! ¿Entonces tu padre? ¡Tu madre! ¡No tenía miedo! ¡Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los mundos! ¡A todos! ¡Tráemelos! ¡Vete! ¡Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los mundos! Vale, me encantan estos sueños, la verdad. ¡Ja! Que... Son así... ¡Ust! Vale, no sé. Creo que voy bien, ¿no? La verdad. ¿Qué parece? ¿Por este camino voy bien? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a subir por aquí. Punto de control. Epa. destruye la puerta mira, la zorra a ver, perdón que dices, me van a matar, me van a matar como un gilipollas, me he tirado aquí a la nada vale, me van a matar, tío, parece es que yo siempre tirándome en los Rambo no sé si me de coño voy a su impresión destruye la puerta madre, me tiré ahí un montón de arqueros le he dado, no le he dado, tío a ese sí que le he dado, ah vale a ver, a ver, a ver con el fuego este que coño pasa bueno, no, no, no ¿Qué coño es esta? 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 Vale, destruye la puerta. Y la puerta, ¿cómo la destruye? Macho. Uy, está más raro ahora. Ahora, ahora. A ver... ¡Bum! Supongo que tendré que subir, ¿no? A ver si voy bien por aquí, ¿no? ¿Voy bien? A ver... Ahora voy por aquí. Luego por aquí. Luego por allá. Este tío ya parece el Assassin's Creed, ¿no? Voy de un lado para otro. De un lado para otro, y otro, y otro. Oye, macho esto mola, ¿eh? A ver, no tengo yo muy claro dónde tengo que ir. No, si voy bien. Engánchate bien, enganchate... ¿Aquí? Shhh. Debo sacrificar nuestras libertades para el paz. Así que, ¿te pones en la fila o te apartas del camino? Debo sacrificar nuestras libertades para la paz. Así que, ¿te pones en la fila o te apartas del camino? Entonces sí que voy bien. Me pensaba que iba mal, tío, por aquí. Pero no. Voy bien, voy bien. Tantas sombras, tío. Vaya que hay muchas sombras. Mira hasta que... Me has pillado. ¿Me has pillado? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dejémonos de juegos. Showa. Ambos sabemos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. Nada de juguetes. Nada de juguetes. AJ haciendo trance. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Showa. No. Hora de morir, Icheingale. Hora de morir, Icheingale. Hora de hacer lo que peiga el moncorino. Hora de matarte y de tirar las penizas de tu madre en una cocina. Mata a Kaminara. a ver, espera, a donde coño voy yo ahora, mata a Karina la madre que me parió, la madre que me parió, ya sabía yo que he disparado a este desplazado vale, me cago en mi estampa bueno, a ver, ¿dónde pongo que estoy disparando este hielo? yo pienso que tengo que hacer esto, ¿no? tengo que avanzar a Karina, pero ¿dónde está la Karina? ¿me estoy disparando otra vez? Voy a desaparecer otra vez, otra vez aquí, pero me mata y me cago en todo ahora como me mate. Cúrate, coño, cúrate. ¿Dónde está? Vale, ya tenemos aquí el cabrón. Ahí ya mueve. Es que no había entendido bien cómo había que hacerlo. Había que dispararle varias veces hasta que estaba en el suelo y luego ya F y eliminarlo, tío. Es que no había pillado bien la misión. Bueno, tío. Vamos. 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 Hasta otra